Para la época de pesca es cuando autoriza la gobernación. Empieza desde abril. Da ya la gobernación, da, ahora sí, autorizado. Ahorita está prohibido, está prohibido. A veces nos salen los abalitos muy pequeños, las autoridades, donde hay la pesca, como tanto allá en el diamante, como tanto aquí en la zona de Chicaguazo, Pico Mayo, nos dicen los pequeñitos de la casa. Y allá la alcaldía, o sea, la autoridad, nos dicen, ¿por qué sacan así? Decomisados, en los mercados. ¡Gracias!